Entonces hoy día quiero presentarles simulación en entrenamiento quirúrgico. ¿En qué punto está la oftalmología? Este es un tema que lo encontré en mis divulgaciones de cuarentena. De repente vino a mí y lo empecé a desarrollar y encontré que es apasionante. Y como yo soy un poco obsesiva, me apasioné, lo busqué, lo busqué, lo busqué y espero que les guste. Y ahí nuestro edificio antiguo que da mucha nostalgia. ¿Cómo se avanza esta cosa? Ahí sí, ya. Entonces vamos a partir con esta premisa que se usa mucho en cirugía que es you want, you want, teach you want. O sea que tú ves como yo lo hago, luego lo haces tú y luego se lo enseñas a alguien. Es algo súper antiguo. Se dice que por ahí algún prócer del John Hopkins parece que lo acuñó y de ahí siguió hacia adelante. ¿Ya? Y es un clásico, todos lo hacemos en la auto. Ya, yo te muestro cómo se saca este cuerpo extraño y trocular y el siguiente lo haces tú. ¿A quién no le ha pasado? Entonces vamos a hablar de en qué punto está la utilización, qué son y en qué punto está la utilización de simuladores en entrenamiento quirúrgico. ¿Ya? Y como para partir una definición que la simulación es la técnica de imitar la conducta de algún proceso o situación por medio de un equipo adecuado, especialmente creado para propósitos de estudio o entrenamiento personal. Y un poco de historia, sus rutas Samhita, me dijo la Bani, que había que pronunciarlo, cirujano hindú del siglo III antes de Cristo, ya utilizaba, por ejemplo, un melón para aprender a hacer incisiones y utilizaba una muñeca de lino de tamaño natural para aprender a hacer vendajes. O sea, ya en el siglo III antes de Cristo, él usaba la simulación en medicina. ¿Ya? Y él escribió un tratado que lo escribió en sánscrito y que después lo tradujeron. ¿Qué tipos de simulación hay en la actualidad? Tenemos como cuatro grandes grupos. ¿Ya? Uno es el Dry Lab, que en general utiliza fantomas o materiales específicamente diseñados, digamos, artificiales para la simulación. Y también apoya su enseñanza con video e-learning. ¿Ya? Por otro lado tenemos el Wet Lab, que utiliza cadáveres de animales o de humanos. ¿Ya? Y también de animales vivos anestesiados. Y tenemos la realidad virtual, que utiliza, digamos, una interfase de realidad virtual, para simular procedimientos o cirugías. Y tenemos como una variación de la realidad virtual, que es la realidad aumentada, que superpone la realidad virtual con la realidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los casas de pokémones? Esa es realidad aumentada, porque tú ves en tu celular la calle Ricardo Lion, pero ves los pokémones virtuales andando por la calle. La casa de pokémones. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un Dry Lab. Aquí hay un brazo para ponerle una vía venosa, con un suero, con las bajadas, con todo, y un galón de sangre simulada. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de un wet lab, en que se diseca la extremidad de una ratita, y van disecando las distintas, digamos, las estructuras que le interesan ahí al cirujano, y después aquí practican unas anastomosis microvasculares. Y esta, me encanta esta serie, no sé si la ven, se llama The Good Doctor. Y ese es uno de los personajes, y él es cardiocirujano, cirujano de todo, no sé. Y ahí está simulando una cirugía cardíaca, y con este casco de realidad virtual, y con unos sensores ahí en los dedos. Y la realidad mental, como les decía, superpone la realidad. Por ejemplo, ellos están ahí en el pabellón, digamos, con su paciente, pero además están viendo las estructuras anatómicas, aquí, por ejemplo, están viendo el corazón, o eventualmente, no sé, me imagino un traumatólogo viendo su radiografía del fémur que va a operar, y con el paciente ahí mismo. ¿Ya? Esa es la realidad aumentada, que es un tipo de realidad virtual. ¿Y en qué áreas actualmente se está utilizando la simulación quirúrgica en Chile? Está ampliamente validada en Chile, por ejemplo, en cosas tan simples como la cirugía general, aquí hay un curso que ofrece la Católica en técnicas de sutura, o sea, algo tan simple como que estoy en tercero, cuarto, y quiero aprender a suturar, antes de que me llegue mi primer paciente de verdad, tengo, hago este curso de sutura, que por lo demás, no son baratos. También tenemos, en cuanto a la paroscopía, hay mucha simulación, cirugía bilipancreática, hepática, urológica, ginecológica, todos en el ámbito de la laparoscopía. Por ejemplo, aquí hay un diplomado en la paroscopía del tema digestivo, académico, acá hay urológico, ginecológico, y ellos manejan, por ejemplo, la Católica maneja todo esto como los avances y todo en una plataforma, se apoya en esta plataforma que va registrando, digamos, tú te metiste, hiciste tal módulo, etcétera, etcétera. Y acá está nuestra Universidad de Chile, que también tiene un centro de entrenamiento en habilidades quirúrgicas, ya que estuvo hasta el 2016, si no me equivoco, en el mismo Salvador, pero después, no sé si por el tema del Hospital Nuevo, o algo así, se cambió a la quinta normal, pero sigue siendo dependiente del área oriente. Y ellos tienen un pabellón quirúrgico simulado, un driver de laparoscopía, tienen un laboratorio de microcirugía, por ejemplo, como para hacer anastomosis vasculares, ya, y aquí su auditorio para el tema del e-learning o clases presenciales, ya, y ofrecen estos cursos básicos de la laparoscopía, avanzado en la laparoscopía, nudos y suturas. Y, por otro lado, aquí está la CLC, que en el 2018 también inauguró un nuevo centro de simulación y entrenamiento. Y las regiones no podrían ser menos, y aquí estaba el Paraíso, que también, no recuerdo si 2018 o 2019, hace poco, inauguró este centro de laparoscopía y mi gloriosa Universidad Austral, que también tiene su centro para la laparoscopía digestiva, urológica y ginecológica. ¿Y qué pasa en el mundo? Por ejemplo, Mayo Clinic. Miren ese tremendo pabellón de simulación, cuántas camas hay, cómo quisiera yo esa mesa de pabellón para nuestro pabellón. Y después aquí tienen un pabellón específico con el fantoma del paciente. Aquí, por ejemplo, están reanimando a un bebé, a un recién nacido, y aquí la están supervisando online, ¿te fijas? Y aquí tienen, por ejemplo, una salita de médico quirúrgico, que también se puede hacer, por ejemplo, simular la entrevista, un osque. Y aquí se fijan que hay una ventana, ese es un vidrio espejo, seguramente, porque sus docentes lo están mirando desde el otro lado como lo hace. Y es más, tienen un fellowship de Simulation Medicine, que puede ser de uno o dos años, o sea, ya están tan especializados en temas que ya forman a gente para enseñar en simulación. ¿Y qué pasa en Chile? Y específicamente en la oftalmología. Cualquier relación con la realidad no tiene nada que ver. Aquí está el becao de primero, está contento porque entró a oftalmología, y él piensa que es bacano. Entonces dice, me voy al wet lab de Alcon, doctor Dinoso. ¿Pero de qué me está hablando el becao? Usted anda puro sacando la vuelta. ¿Y puedo ir al avión Orbis, doctor? Si sigue hablando, lo dejaré un mes sin pabellón. Así que ahí el becao va a hacer su poli, tranquilito. Bueno, y el wet lab de Alcon, que ya yo creo que todos ustedes lo conocen, es más antiguo. Ahora se llama Alcon Experience Academy. Yo no lo conozco la versión nueva, quizás después los becaos nos podrían decir qué tal es, ¿ya? Pero fundamentalmente, por lo que sé, sigue basado en el tema de wet lab, y tienen algunas cosas de realidad virtual en cuanto a anatomía, me parece. Y por ejemplo, un ejemplo de un dry lab. ¿Qué se hizo? Es el taller de sutura intraculare, que hizo el doctor Ramírez, Rimaza, Pérez y Compan, si no me equivoco, dentro del curso de Salvador, y también lo integraron al curso de formación. ¿Ya? Aquí Ramírez me iba a mandar una foto, pero nunca me la mandó, así que tuve que poner esa. Y esto, que me parece que fue creación del profesor Duques y compañía, que crearon este curso de oftalmología del ANC, que por lo que me han comentado, ha sido exitoso, que es oftalmología como básica para médicos generales, medicina familiar, etcétera, y que ha tenido bastante buena recepción, que específicamente el e-learning no es una simulación, pero el e-learning apoya mucho el tema de la simulación. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. Y qué pasa con nuestros amigos, por ejemplo, aquí de la UC, ellos hicieron un convenio con el avión Orbis, y vino este avión y capacitaron a médicos, lo entrenaron en simulación el año pasado, y ahí incluso le hicieron una donación de unos equipos, y con eso crearon su centro de simulación UC. Y ahora yo me fijé y encontré esto, que estaban ofreciendo este curso de suturas, y miren por favor aquí el precio, si lo alcanzan a ver, ya, no es nada económico, un millón ochocientos. Ese es el curso que está ofreciendo la UC dentro del contexto de su centro de simulación, ¿ya? que es un, me parece que es un dry lab con un wet lab. Y aquí un poquito más del famoso avión que estuvo acá, e hizo un convenio con la UC, y aquí Arturo Grau, que es el, que parece que es el encargado del tema de simulación en la CAAT. Y ahí, y esto que yo lo encontré por ahí, por ahí, que el doctor Vidal de la, de la Norte, y este es el vicepresidente de una empresa importante de simuladores, que vino a dar una charla a los del Jota, porque yo estaba muy interesada en comprar este simulador, esto fue hace como tres años, pero finalmente, no sé por qué no se concretó, pero creo que no, fue por falta de fondos, porque por lo que sube por ahí, tenía los fondos. ¿Qué pasa con los dry lab, por ejemplo, en el mundo? Este es bastante famoso, estos kits, que se llaman, que quitaro o quitaro, y que hay para distintas, digamos, distintas cirugías y complejidades en la cirugía, y claro, cada uno tiene su precio, no son baratos, pero tampoco inexequibles. Y este es otro tipo, que, o sea, digamos, es otra empresa, que es de Reino Unido, y que, claro, tiene distintos tipos de ojos para practicar diferentes cirugías, ¿ya? Y también se pueden comprar, se pueden encargar, y ahí están como en chiquititos los precios, no son una ganga, pero tampoco imposibles. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los wet lab en el mundo, de la oftalmología? Aquí, por ejemplo, es un wet lab grande, de Reino Unido, acá, este de Limo, que lleva ya muchísimos años. Los wet lab ya prácticamente están instaurados en todos, yo creo, o en todos, o en casi todos los países que se enseña oftalmología. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no seguimos solo con wet lab si ya lo tenemos implementado? ¿Para qué no vamos a calentar la cabeza? Ya, bueno, las ventajas es que ya está ampliamente disponible, ¿ya? Y permite un acercamiento al instrumental quirúrgico y también las estructuras anatómicas del ojo, a pesar de que son ojos de cerdo generalmente, y es útil para el manejo de esclera, conjuntiva, sutura y córnea. Pero las desventajas es que requiere material biológico que no siempre está disponible, como de cerdo o humano en algunas partes donde tienen banco de ojo, y además este material es perecible. Y requiere un montaje cada vez que se utiliza y un aseo posterior. Y además, la consistencia del ojo del cerdo es diferente a la del humano, sobre todo en cuanto a cristalino y cápsula posterior. El cristalino obviamente es más blando, no necesariamente el cerdo va a tener catarata. Y la cápsula posterior es más gruesa. Y lo otro que se le critica es que no hay un registro objetivo de los avances del que realiza la práctica. Es difícil objetivar qué lo que hizo, con qué etapas cumplió, si uno lo quiere, por ejemplo, incluir dentro de un programa de entrenamiento de un backup. Entonces hagamos un dry lab. ¿Cuáles son las ventajas del dry lab? Tiene insumos disponibles en el mercado para la compra. O sea, tú te metes online y pide online y lleve ya. Y permite simular ciertas técnicas quirúrgicas, no todas. Y es un material que no es perecible, eso es bueno. Pero las desventajas serían los costos. Requiere una importación, porque que yo sepa acá en Chile no se produce. Y es un material que tiene una limitada reutilización. O sea, no estoy tan segura, pero probablemente se pueden usar un par de veces hasta que ya no están en condiciones de seguirlo usándolo. Y tiene que haber un stock disponible. O sea, te quedaste sin stock, no hay dry lab. Genera desechos y tampoco hay un registro objetivable de los progresos. Y entonces, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Vamos a ver. Y entonces aquí es donde yo le quiero presentar el tema que en realidad a mí me interesa. Esto otro era como un overview del tema. ¿Y qué es la realidad virtual en oftalmología? ¿Ya? Si usted pone realidad virtual en oftalmología en Google, le van a salir, pero decenas de noticias como esta, por ejemplo, Singapur, instaló realidad virtual, Canadá, Estados Unidos ya no es noticia, porque lo tiene hace mucho tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos imaginamos nosotros cuando nos hablan de realidad virtual? Probablemente nuestros becados más millenials se imaginan esto, y dicen, ah, entretenido, voy a ir a hacer un juego de, no sé qué, de play, o algo así. Y nosotros los más viejitos no acordamos del Biomaster. Pero esto es lo que yo les quiero presentar. Este aparato se llama IC Surgical Simulator, y es, aquí les voy a explicar. Es un instrumento que está ampliamente usado y validado en oftalmología en todo el mundo, y que fue lanzado al mercado, lo crearon en Alemania, y lo lanzaron en el 2010, pero ya se empezó a probar, al menos desde el 2008, en algunos centros como Harvard, para ir validando su utilidad. ¿Ya? Y consta, aquí, de la cabeza del maniquí, los instrumentos quirúrgicos que después los van a ver, tiene el pedal del faco, el pedal del micro, aquí tiene los oculares, y a través de estos oculares, hay una interfase de realidad virtual, la cual se ve a través de los oculares. ¿Ya? Y también tiene una pantalla para que el instructor vaya viendo, o si alguien no está mirando. Y aquí, por ejemplo, ahí está el ojo, tiene las puertas de entrada, aquí está la pieza de mano, aquí están los instrumentos que acompañan, y esta era la rocita cuando usaba lente, estaba ahí operando con el AISI. Y, por ejemplo, aquí tiene categorías, tiene el módulo A, B, C y D, que el A es como un curso introductorio, después empieza con como la navegación, cápsula OREXIS, stop and chop, inserción de lente, después pasas a este curso, y pasas al curso intermedio, que ya es dividir y conquistar, chopear, y, por ejemplo, lentes tónicos. Y ya después puedes pasar a la categoría avanzada, que es, por ejemplo, que perdiste la REXI, debilidades sólulas, cataratas blancas, opacidades capsulares, y otros casos. Y todo esto va quedando registrado, o sea, el doctor Valo A.I.C. empieza esto, y va quedando en un software, va quedando registrado, él lo puede chequear por su celular, y su tutor también, puede ir chequeando cuáles son sus progresos, o sea, es un progreso objetivable con score. Y aquí, por ejemplo, para mostrarles, ahí están haciendo la REXIS. Ahí están, este es un ejercicio como para, para, esto es como para, para partir la catarata, y también, y chopear. Después, esta es navegación dentro de la cámara anterior, y aquí, el entrenamiento bimanual, y por ejemplo, aquí, un ejercicio para, para, para antitemblor. Y acá hay cosas más, específicamente como oftalmológicas, la REXIS, la, la HIDRO, aquí están haciendo un divide and conquer, aquí están aspirando con ella, insertando el lente, y aquí pusieron a azul. ¿Y por qué complicarlo es tanto? Si solo dura 10 minutos una cirugía tan sencilla. ¿Por qué? En mi opinión súper personal, siento que la cirugía de catarata se ha banalizado tanto, o sea, como, oh, me voy a poner de catarata, es como, menos que sacarse una muela. Pero, la cirugía de cataratas, necesita una buena uveza visual, una buena estereopsis, motricidad fina, ausencia o escaso temblor de extremidades del cirujano, buena coordinación ojo-mano, coordinación de las cuatro extremidades en el mismo acto quirúrgico, y además, seguir pensando. Y cada paso influye en el siguiente, ya sea positiva o negativamente. O sea, ¿a quién no le ha pasado que hizo una incisión muy larga y le complicó toda la cirugía? Una incisión muy corta. Le pasó la paracentesis, rexis chica, rexis muy grande, se le abrió la rexis, y todo va impactando en el siguiente paso. Y también necesita tomar decisiones, además de tener todo esto, necesitas ir tomando decisiones ante sucesos, ya sea esperado o inesperado. Uno a veces sabe a qué se enfrenta y sabe lo que puede pasar y tiene que ir tomando decisiones según lo que pasa, o a veces son cosas absolutamente inesperadas. Y la curva de aprendizaje es larga por todo esto. Entonces, prácticamente, necesitamos ser Wonder Woman o Superman para poder hacer esto. según lo que yo estoy diciendo. Y además, tenemos tres estructuras críticas que debemos preservar, ya que es el endotelio, la cápsula posterior y la sónula. Y que los milímetros entre esto y esto ustedes saben que son muy poquitos. ¿Y por qué es tan importante una buena performance en cirugía de catarata con foco en mulsificación? Esto lo puse porque hace una semana llegó un paciente a mi consulta y me dijo, doctora, quiero que me opere porque quiero tener visión biónica. Y ahí quedé yo. A ver, explíqueme un poco más. Y bueno, obviamente el paciente tenía unos pequeños problemas. ¿Por qué es importante? Porque una de las cirugías más frecuentes en países occidentales, el riesgo de complicaciones en general es bajo. ¿Ya? Por lo tanto, las expectativas del paciente y del cirujano son altas. ¿Ya? El 95% de los pacientes sin comorbilidad ocular logran una hueza visual de 20-40 mejor. ¿Ya? Y esto los pacientes lo saben y cada vez lo van a saber más. ¿Ya? Porque hay acceso a internet y todo. O los viejitos que nosotros atendemos que mi vecino se operó acá en el salvador y quedó tan bien. Entonces, no es aceptable que alguien quede mal. Eso ya no existe. ¿Ya? Y los resultados, obviamente, son dependientes de la complejidad de la catarata, como vimos acá de la conmovilidad ocular, pero también de la expertiz del cirujano. ¿Ya? Un residente tiene un odds radio de 3.7 veces más de tener un RCP que un staff senior. Así es la cosa. Todos pasamos por eso, todos aprendimos y es un proceso. ¿Ya? Pero tenemos que lidiar con esto y no hacernos los tontos. ¿Ya? Esto no tiene que ser, yo siento que muchas veces es un tabú. ¿Ya? Como que uno oculta sus complicaciones porque son una vergüenza. ¿Ya? Pero yo creo que no hay que ocultarla, hay que sacarla y ver cómo solucionarla. ¿Y puede ayudarnos entonces la simulación en lograr una buena performance? Y por supuesto que sí. Y aquí le quiero presentar un poquitito lo que hay de evidencia en la bibliografía. ¿Ya? Por ejemplo, este es un estudio antiguo, en 2008, cuando recién se empezó a probar el ICI, que compararon el desempeño de staff senior versus residentes con el ICI y cada uno realizó una cierta cantidad de ensayos, en total fueron 300 ensayos que se hizo en la Mayo Clinic. Y hicieron el módulo de pinzas y el módulo de temblor, que es como de la parte básica, la categoría A del entrenamiento. ¿Ya? Y en todas las partes de este módulo, los staff lograron mejor puntaje, menor tiempo total en cámara anterior, perdón, menor tiempo total y menor tiempo de instrumentos en el ojo y menor como variabilidad en los resultados. ¿Ya? Y lo mismo ocurrió para el módulo antitemblor. Entonces, ellos concluyeron que ambos módulos de ICI estudiados mostraron una validez de constructo estadísticamente significativa. o sea que para lo que se supone que servía, servía, porque los gallos que estaban entrenados lo hacían mejor, en cambio los no entrenados no lo hacían, había una diferencia significativa en cómo lo hacían. Y este otro estudio que vio, también vio la reducción de complicaciones entre residentes que es del Vascon Palme en el 2014 vieron 11 residentes que fueron previamente entrenados con ICI, 501 cataratas comparados con 11 residentes del año previo, 454 cataratas que no tuvieron obviamente acceso a ICI. Y se compararon las trazas de complicaciones de ambos grupos y además aplicaron una encuesta de satisfacción. y la tasa de complicaciones en el grupo entrenado fue más significativamente más baja que en el grupo no entrenado. Aquí es la tasa de complicaciones totales y esta es la tasa de RCP más vitio, ¿ya? de 2,4 versus 5,1 ¿ya? Y esa diferencia es importante si uno lo traduce en números considerando el alto volumen de la cirugía de cataratas obviamente es un número importante, ¿ya? Y además hicieron una encuesta a los que participaron y el 91% de ellos consideró que la herramienta era extremadamente útil. Y a la conclusión que llegaron es que la adición de ICI se asoció a una reducción estadísticamente significativa de las complicaciones en residentes. Y este estudio trata sobre que ellos dicen o sugieren que el ICI puede como predecir cómo va a ser el cirujano más adelante. O sea, por ejemplo, se hizo en el 2017 en que vieron el desempeño inicial en el ICI y después su desempeño posterior en cirugía en vivo. tomaron a 30 residentes de primero y guardaron los scores. O sea, ese score va a quedando guardado siempre, el score de cada módulo. Y después estos mismos residentes los evaluaron en tercero y vieron como buen desempeño el número de cataratas que hicieron y un score de GRASIS que es como un score de evaluación de habilidades en cuanto a catarata. Y vieron que había una relación estadísticamente significativa entre el score por ejemplo del módulo de cápsula RACIS y el número de cirugías que realizó entre el módulo de temblor y pinzas y el número de cirugía y el módulo de pinzas y navegación en carma anterior y el score de habilidades. Y había una relación inversamente significativa entre el score de la encuesta de habilidades y los residentes que necesitaron ayuda adicional. Y por lo tanto ellos concluyeron que el score en IC puede predecir el desempeño futuro en pabellón por lo tanto ellos saben a qué beca o a qué residente van a tener que apoyar un poco más para que logren los mismos objetivos. Y este otro estudio estaban viendo si podían incluir este programa dentro del programa de digamos de residencia y tomaron a 20 estudiantes de medicina que no tenían nada que ver digamos no sabían nada de oftalmo y los pusieron en el grupo A grupo B y esto lo compararon con dos cirujanos de staff que fueron como la referencia. Entonces el grupo A entrenó una vez por semana por cuatro semanas en cambio el grupo B solo en la semana uno y semana cuatro y el grupo A que fue el que más entrenó superó al B en múltiples módulos del IC logró mejores en forma significativa y menos complicaciones como RCP digamos simuladas obviamente esto fue todo simulado entonces aquí concluyeron que el entrenamiento repetitivo en IC mejora las habilidades simuladas ya esto fue solo simulación y este es de nuestros vecinos de los brasileños que vieron qué pasaba con las complicaciones en las primeras 10 facos de los residentes sin entrenamiento previo y con entrenamiento previo 2004 2014 2015 Sao Paulo hicieron dos grupos de siete cada uno y el grupo uno era pre-IC y el dos post-IC y catalogaron cuatro tipos de complicaciones RCP afaquia núcleo al vitro y conversión extracapsular y los resultados que fueron 140 cirugías 70 de cada grupo mostraron un 27% de complicaciones en el grupo uno versus un 13% de complicaciones en el grupo dos y entonces ellos concluyeron que hubo una reducción significativa del número de complicaciones en los en el grupo que usó el simulador previo a pasar a la sala de pabellos y un poco como para ser abogado del diablo aquí hay una revisión sistemática que es del Royal College of Thalmology del 2020 en que buscaron toda la evidencia que existía con respecto a la simulación pero no solo el IC sino que todos los tipos de simulación que ya hablamos y la verdad es que claro lo que critican es que los estudios son pequeños ya son series de casos como que no hay estudios grandes ya pero dentro de todas esas falencias el que más tiene evidencia es IC ya y claro aquí dice la principal debilidad es la pobreza del diseño estudio con una predominancia de reportes descriptivos y eso principal ya y este me gustó mucho 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 que es un que salió en 2019 en el British Journal of Talmuddy que es de Ferris y ellos tomaron un grupo de 19.500 cataratas realizadas por 265 residentes de primero y segundo esto fue en un tiempo de nueve años del 2009 al 2015 en 29 centros del NHS que eran de atención secundaria o terciaria y vieron cuál fue entre todas las cosas que vieron vieron cuál fue la tasa general de RCP no ajustada por complejidad y hubo un grupo que no se expuso al ICI que tuvo un 3,5 de por ciento de tasa de RCP después el que hizo el entrenamiento con ICI 2,6% y hubo un grupo que nunca tuvo acceso porque su centro formador no tenía y que tuvo una tasa de 3,8 que es similar a la que está aquí y la disminución ellos plantean que la disminución de la tasa de RCP fue de un 38% y que fue estadísticamente significativa y también dicen que no hay diferencia si el equipo está on-site o off-site o sea ahí decían que había gente que viajaba no sé una hora o dos horas para ir a ocupar el equipo y era el mismo el rendimiento a los que lo tenían en su mismo centro formador y Ferris hizo un cálculo de cuánto ahorraba anualmente el NHS por todas las complicaciones potenciales de una rotura de cápsula posterior y calculó 500 millones de pesos chilenos anuales considerando que puede haber un recambio lente inserción secundaria billetomía anterior el riesgo de DR que está aumentado en hipertensión ocular insumos quirúrgicos adicionales y un mayor número de consultas ¿ya? Entonces eso lo utilizaron como una herramienta potente para decir si lo estamos haciendo bien tenemos que seguir implementando esto porque claro a pesar de que el equipo es caro nos estamos ahorrando muchísimo dinero y acá yo me tomé la libertad de hacer una cotización del ICD Catarata y aquí está la la cifra dolorosa ¿ya? este es completo es solamente el de Catarata porque hay si hay de Catarata de vitiorretina de biomicroscopía de postalmología directa indirecta hay varios tipos ¿ya? pero aquí como a mí me gusta la Catarata yo hice de Catarata y vale 174.570 dólares ¿ya? y está un poco cara la cosa porque esos son 134 millones de pesos eso es lo que vale puesto en Chile creo que sin considerar si cobran impuestos o no por estos equipos que son la educación y acá el Enrique Sangüesa me ayudó un poco a hacer como un estudio de costo y él me preguntó ¿en cuántos años quieres recuperar la plata? y yo le digo no sé en 5 porque me dijo en 3 no la recupera no y en 10 no sé no creo que este es el leto si el equipo ya lleva 10 años funcionando se van a ir actualizando los software pero ¿para qué nos vamos a plantear? quizás en 10 años ni estamos entonces pusimos aquí por ejemplo la inversión son toda esta cantidad de dólares este es el apoyo financiero que tendríamos que tener porque ¿de dónde vamos a sacar toda esta plata? entonces eso habría que ponerlo ahí cuánto es lo que lograríamos aportar ya sea universidades no sé cámaras de comercio filántropos socho se me ocurren mil cosas pero no sé si se va a llegar a consultar o sea concretar y por ejemplo dijimos ya ¿cuántos ingresan o ingresan digamos a oftalmología por año? aproximadamente 20 y a un precio de 800 dólares el curso de entrenamiento la simulación virtual y el curso por ejemplo si los extranjeros que están postulando Dar y Conocer le dijéramos señor usted tiene que hacer el curso de entrenamiento virtual le podemos cobrar mil dólares entonces este es un precio ganga para los de acá de Chile y entonces si lo calculamos a tres años tendríamos que pagar 58 mil dólares tener un presupuesto de 58 mil dólares por año y así a cuatro sería menos y así y aquí el cuarto al quinto año se va agregando un fee adicional que es que el software que te entregan al comprarlo dura tres años y desde el cuarto hay que ir pagando eso casi 10 mil dólares por el update del software ¿ya? y no es tan descabellado ¿ya? y este curso de extranjero yo apuesto a que podría ser más ¿ya? estuve hablando con el doctor López López Mauro y me decía que cada año por ejemplo que creo que el año pasado rindieron como 60 el OCA o el ICO o lo que sea y si lográramos que eso fuera un prerequisito ahí tendríamos mucho mucho este número podría aumentar bastante ¿ya? y eso bueno pero soñar es gratis y entonces ¿quién podrá ayudarnos? necesitamos a Lorenzo de Medici o a este personaje que ustedes lo conocen o a este otro con plata se compra en huevos y pasando a otro tema ya más de medicina saliendo digamos de los negocios ¿ya? o de cómo financiarlo partimos con esta frase see one do one teach one pero no a mi mamá ¿ya? me gustaría saber qué piensan de eso ¿ya? porque la simulación debería ser una prioridad ¿ya? a mí de verdad no me gustaría que experimentaran con mi mamá si está muerta ok ni un problema pero si tiene un potencial que yo sé que es bueno quiero que llegue a ese potencial por lo tanto ¿qué les planteo yo? que cambiemos esta frase see one simulate many do one teach one ¿ya? este es el paradigma que yo creo que estoy ultra convencida de que tenemos que cambiar ojalá que les haya gustado y que los haya convencido de esto o al menos los haya dejado pensante